Todos quedaron satisfechos con el resultado de la primera Feria de Promoción de la Actividad Física desarrollada en la Comuna de Saavedra, la cual fue organizada por la Ceremide Deporte y que contó con una masiva participación de los estudiantes del Liceo Reino de Suecia. Como un rotundo éxito calificó el Ceremide del Deporte Mauricio Yekman, el resultado de la Feria de Promoción de la Actividad Física y el Deporte realizada en el Estadio de la Comuna de Saavedra. En la oportunidad, cientos de niños disfrutaron de una tarde de juegos, concursos y sorpresas en base al movimiento y la actividad deportiva. El Ministerio del Deporte realiza esto a través de todo el país y nosotros como Ceremia de la Araucanía tenemos la misión de llevarlo a cabo en las 32 comunas de la región y por eso hoy día estamos aquí en Saavedra realizando esta Feria de Promoción de la Actividad Física y el Deporte en conjunto con la Escuela Reino de Suecia. Bueno, acá tenemos, está la presencia de la Ceremia del Deporte, del Instituto Nacional del Deporte con todos sus talleres que tienen a disposición como la muestra que hicieron de adultos mayores al principio de la Feria, nosotros trabajamos con niños desde los jardines infantiles hasta adultos mayores porque la idea es que a lo largo de toda la vida la gente practique deporte y no hayan excusas que por motivos de edad o condiciones físicas no se pueda, siempre hay algo que se puede hacer y para eso nosotros tenemos diversidades de deportes, de actividad física, zumba, yoga y todos los deportes conocidos para que adecuarnos a lo que la gente requiera y lo que su condición etaria o física requiera para que lo podamos desarrollar en conjunto. Las Ferias de Promoción del Ministerio del Deporte buscan fomentar la práctica de la actividad física y el deporte entre los estudiantes a través de la instalación de estaciones de juego, recreación física y actividades deportivas, así como la disciplina de información respecto a los estilos de vida saludables. También se dispuso de variados stands, con información y servicios a cargos de entidades como la Municipalidad de Saavedra, la Universidad Mayor, el Instituto Nacional de Deportes de la Araucanía, entre otros. Cristian Fredes, director regional del Instituto Nacional de Deportes de la Araucanía, mencionó la importancia de esta feria, ya que el foco importante son los niños y niñas de la comuna. Bueno, la verdad que es una responsabilidad compartida, nosotros estamos impulsando desde la gestión en términos de recursos, no solo económicos, también recursos de personas, recursos humanos, infraestructura, implementación, difusión, y para eso necesitamos el apoyo de autoridades en las comunas, alcalde, los colegios, los liceos, los directores de los colegios, los profesores. Yo diría que casi lo más importante es la familia, porque al final ahí el hábito, lo que al niño o a la niña se le enseña en el colegio, en la casa tiene que reforzarse. Y en ese sentido es importante predicar con el ejemplo que todos, en el fondo, hoy día estemos conscientes de la importancia de lo que es la actividad física y el deporte, la alimentación saludable y para que nuestros niños, en el fondo, puedan realmente adquirir hábitos sólidos para la vida. Leonardo Astudillo, encargado de Deportes Municipal, comentó que la idea central es incentivar el deporte en los alumnos. Como Departamento de Deportes, la verdad que el alcalde siempre nos ha pedido que masifiquemos el deporte, que lo diversifiquemos. El fútbol es un deporte que se da, entre comillas, solo, si bien está el aporte municipal, cierto, a los clubes deportivos y en específico a los clubes de fútbol, con la subvención municipal, está también el apoyo a lo que es el básquetbol, a lo que es el tenis de mesa en Puerto Domínguez, tenemos un tenis de mesa, a la gimnasia rítmica, verdad, y se me va otro deporte que es, bueno, la escuela de fútbol. Así que estamos ampliando la gama, queremos masificar con otros deportes este año, ya entregándose al gimnasio, vamos a ver también otro deporte por el que tenemos sorpresa. Invitar también a la gente que haga bóleo, tenemos una hermosa costanera que salga a trotar y a pasarlo bien. Y volviendo a lo que estamos acá, bueno, cerrando ya lo que es la Feria Deportiva, verdad, que organiza la Cine de Deportes con el Liceo, y bajo el apoyo de la Coordinación de Deportes de Puerto Saber. Así que los invitamos a hacer mucho deporte, a practicar deporte recreativo para la salud, en beneficio de la salud, y felicitar también al adulto mayor que hoy día se mandaron, y a las niñas que bailaron un baile mapuche también del Liceo, que se mandaron un acto muy lindo en representación de sus entidades. Así que nos vemos en una próxima ocasión y se viene más deporte. Asimismo se firmó el documento de Escuela Activa y Saludable entre el Ceremi de Deporte y el director del establecimiento, Mario Vázquez, a través del cual el Liceo se compromete a desarrollar acciones para seguir promocionando la actividad física y deportiva entre la comunidad escolar. El director señaló lo relevante que es ser parte de esta actividad. Uno de los sellos es el deporte y los llena de orgullo, porque permite a los alumnos empoderarse de lo que significa llevar una vida sana a través del deporte, mostrándose agradecido de que el Ministerio del Deporte los haya considerado, añadió el director del establecimiento. Sí, bueno, hoy día hemos tenido el agrado, ¿cierto?, de firmar un importante compromiso, más que convenio con el Instituto Nacional del Deporte, para comprometernos, ¿cierto?, como establecimiento educacional, a promover la actividad física. Yo diría más que el deporte, como lo dije en mis palabras, más que el deporte competitivo, es la invitación a que todos los estudiantes, independientes, digamos, de sus condiciones, tengan en perspectiva, en el día a día, tratar de desarrollar algún tipo de actividad física. La verdad es que como sociedad estamos, ¿cierto?, construyendo una comunidad demasiado sedentaria, muy regalona en términos, por ejemplo, de los traslados, de una movilización, que prácticamente los va a buscar a la puerta de su casa y los deja en la puerta del establecimiento, y los estudiantes no tienen muchas oportunidades, digamos, de moverse. Esa es la invitación, a mantener una vida saludable, ¿cierto?, cuidando una buena alimentación sana, tener hábitos de autocuidado y hacer mucho deporte. Así que estamos muy contentos, porque esto es un signo, digamos, de que el establecimiento está comprometido con esta causa. Lo que firmamos es un convenio con la escuela, donde ellos se comprometen a dar mayores facilidades para la práctica del deporte, la actividad física, recreos activos, motivar a los jóvenes que se dediquen más a caminar que a llegar en vehículo, a usar más bicicleta, a menos celular y más vía al aire libre, más deporte, aprovechar más la práctica diaria de la actividad física, inculcar eso en la juventud desde pequeño para que sea una costumbre permanente y no solo lo hagan cuando hay un partido o algo especial, sino que sea parte de la vida. Durante el año 2019, establecimientos educacionales de las comunas de la Araucanía serán beneficiadas con estos eventos, con los que se espera fortalecer entre los escolares la adopción de hábitos saludables, especialmente en lo relativo a la lucha contra el sedentarismo.